Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Miss Diana y espero que estén perfecto. Me da muchísimo gusto saludarlos en este hermoso día. El día de hoy les traigo una receta exquisita y deliciosa de pasta fit al estilo carbonara. Si es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas y que actives tu campanita, así no te perderás de ninguno de mis videos. Espero que te gusten muchísimo y que los compartas. ¡Bienvenido! ¿Quién dijo que comer saludable es comer aburrido o feo? ¡No! Así que vamos con esta receta. Los ingredientes son... Pasta de tu preferencia. Pueden ser pasta integral o pasta de verduras. Se requieren 50 gramos. Tocino de pavo 45 gramos. Un diente pequeño de ajo, cebolla, 8 gramos de mantequilla, unos disparitos de aceite de oliva y queso parmesano, 30 gramos. Vamos al procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es preparar nuestros ingredientes y pesarlos súper bien. ¿Por qué hablo de pesarlos? Porque las recetas siempre tienen que ser pesadas para que sean las porciones adecuadas y que salga delicioso. Recuerda que todas las recetas se deben de cumplir con los gramos exactos. Como mi recipiente tiene un peso, obviamente, la pasta dice que pesa más de los 50 gramos, pero yo ya hice el cálculo matemático. No se preocupen ustedes por eso. Vamos con el tocinito de pavo. Una de las ventajas del tocino de pavo es que se parte con muchísima más facilidad a que otro tipo de tocino. Así que vamos a partirlo en cuadritos muy finitos y pequeños. Pesamos nuestros 8 gramos de mantequilla y ponemos en la estufa agua a hervir con un diente de ajo, un trocito de cebolla para darle sabor y sal a tu gusto. Yo le pongo sal con especias. Es una sal que ya viene preparada y pues eso es lo que yo hago. ¡Yay! Vamos a poner en nuestro sartén nuestros 8 gramos de mantequilla a fundir. Le colocamos la cebolla en cuadritos también finitos y bien picados y esperamos a que cambie a un color más doradito antes de ponerle el tocino de pavo. Esa será tu señal, que se ponga dorada la cebolla. Con ayuda de una palita vamos a mover un poco la cebolla y el tocino para que no se nos vaya a quemar. El punto es que el tocino no se haga duro como el típico tocino. Tiene que quedar nada más cocidito, blandito. La pasta tiene que estar en el fuego. Ya se nos había olvidado, no se crean. La pasta tiene que quedar 9 minutos para que esté al dente. Ya después la vamos a colar, le quitamos todo el exceso de agua, todo, 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 todo y se la vaciamos al tocino con la cebolla en el mismo sartén. Vale, sigue mezclando, evitando que se pegue la pasta en el sartén, porque recuerda que solo le pusimos un toque de mantequilla, entonces tenemos que mezclar para que no se nos pegue en el sartén. Y bueno, sigue el estilo carbonara. Aquí la podrías dejar, ponerle poquita pimienta y tan, tan. Pero el estilo carbonara lleva yema de huevo. Entonces hay que batir una yema de huevo, nada más la yema, y ponérsela mientras se está calentando, evitando que el huevito pues sea huevo. No sé si me explico, bueno, evitando que el huevo se cosa. O sea, tiene que quedar barnizadita nada más la pasta. Yummy, queda deliciosa. Buen apetito, provecho, queda exquisita. Te súper sugiero que la hagas ya mismo. Son súper pocas calorías, equivale a una comida completa con proteína, con carbohidratos y aparte, bueno, yo usé pasta de verduras. Es una pasta hecha de verduras, entonces son menos calorías todavía. Tú ingéniatelas para encontrar los ingredientes con menos calorías y te aseguro que te quedará exquisita. Y bueno, ya hacía falta realmente subir un video y más un video de comida salada porque llevamos puros postres, entonces me dio muchísimo gusto poderles compartir esta receta exquisita y deliciosa. Ahora te dejo que la hagas de tarea y que la disfrutes y ya me pones en comentarios qué tal te encanto. ¿Sale, vale? Ánimo, levántate y sé luz para todos los demás. Yo soy Miss Diana, te invito a que me dejes un like y que lo compartas con todos tus amigos y te dejo bendiciones infinitas, no sin antes decirte que te suscribas si no lo has hecho. Tienes una última oportunidad y nos vemos muy, muy pronto. Bye.